Con el vino Con el vino Lloro y lloro por tu amor Y no aguanto este dilema Para qué buscar dolor Si ya tengo quien me duela Y no sé qué pasaría Si algún día tú te vas Perdería la energía de vivir Te lo juro así nomás Dame dolor, dolor, dolor Para que soja mi vida entera Sé que te gusta hacerme llorar Yo te amaré siempre aunque me duela Dame dolor, dolor, dolor Para que soja mi vida entera Sé que te gusta hacerme llorar Yo te amaré siempre hasta que muera Abusadora Lloro y lloro por tu amor Voy pensando en ti por todo el camino Lloro y lloro por tu amor Me hace falta tu caricia Me hace falta tu cariño Lloro y lloro por tu amor Lloro y lloro por ti como un niño Lloro y lloro y sigo llorando Guajira con chachacha Dilo niño Esas manos prodigiosas Vamos Ocho y más Dilo Bobby Dilo Max Si algún día tú te vas Se me rompe el alma Y que haré con mi vida Me dejaste frío Solo y triste Si algún día tú te vas Se me rompe el alma Si algún día tú te vas Te lo juro se me rompe el alma Si algún día tú te vas Se me rompe el alma La Habana, Miami, New York Yo sufriendo en cada esquina Por tu amor Se me rompe el alma Se me rompe el alma